Gustavo, se mete de quinto lugar con 26 puntos, un partido que le sale muy bien prácticamente desde el minuto uno. ¿Cómo valora este cierre del campeonato y las posibilidades reales que va a tener San Carlos para buscar también esa clasificación? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Creo que era un partido muy importante, se jugaban muchísimas cosas, más allá de chances de clasificar, había mucha preocupación y mucha frustración por no haberla logrado antes. Jugábamos un partido importante contra un rival también directo, tanto sea para arriba como para abajo. Creo que los muchachos hicieron y entendieron lo que teníamos que venir a hacer y a buscar y tuvimos el control del partido, como bien vos decís, del minuto uno. Y bueno, ahora no queda más que prepararse para lo que queda en la última fecha. Tenemos una semana larga que, bueno, no sabemos cuándo se va a jugar, pero bueno, la intención también es ir y ganar en nuestra casa, que ahí también fue una de las irregularidades que tuvimos en este torneo a partir de cuando tuvimos nosotros. Gustavo, ¿qué le gustó hoy de su equipo? ¿Qué es lo que más rescata hoy de este 3 a 0? Creo que hoy tuvimos una virtud que la venimos buscando y que no es el primer partido que lo logramos, que es defendernos muy bien con el control del partido y el cuido del balón cuando nosotros la tenemos. Tuvimos una posición de pelota bastante buena en sectores que correspondían, pero creo que por la forma que nos gusta a nosotros, creo que defendernos con pelota lo hicimos muy bien. Y después creo que los muchachos tuvieron una muy buena tarde en todo. Y a mí la verdad que por ellos y sus familias me pone muy contento porque había muchas cosas que se decían y que se querían andar a explicar de este grupo. Y bueno, este grupo es muy comprometido, es muy profesional y la verdad que muy contento por mis jugadores. Gustavo, un cambio de cara le lo sé hoy a San Carlos. ¿Y no porque haya hecho un partido malo contra Pérez y León, porque ustedes tuvieron opciones contra Pérez, pero no se les dio el gol? Hoy tuvieron contundencia prácticamente desde el minuto uno. ¿Eso les pidió a sus jugadores durante la semana? Era uno de los factores que veníamos fallando. Cuando se analiza solamente el resultado, vemos todo malo. Pero contra Grecia fue muy parecido el primer tiempo, tuvimos muchísimas opciones de gol. Después pasó lo que pasó y es culpa de nosotros y yo soy el primer responsable. Contra Pérez y León también tuvimos muchas opciones de gol en el primer tiempo y no pudimos concretar. Y hoy también creo que fuimos superiores en el primer tiempo. Después sabíamos que el rival se nos iba a venir encima con todas las armas que tienen. Pero sí, creo que se trabajó, se buscó, se corrigió. Y ahí está el compromiso de mis jugadores y el compromiso que tienen ellos con el club. Y con una afición que también sufre y que está al lado nuestro. Y que de una u otra manera esto demuestra que los jugadores están muy comprometidos con lo que quiere el equipo. Gustavo, este partido contra Zapriza, ¿cómo lo analiza? En una fecha 22, ustedes jugándose también en clasificación, Zapriza también. Una final prácticamente que un duelo de matar o morir, ¿verdad? Sí, sí. Ahora hablaba con mi amigo Cristian de que nos vamos a morir todos, ¿no? Tan atípico, tan irregular y tan competitivo según el título que le quieran poner. En torneos anteriores, en esta fecha ya sabíamos quiénes clasificaban, quiénes peleaban. Bueno, pero le queremos poner lo que quiere escuchar la gente, que es irregular y que esto. Y yo voy a seguir diciendo que a mí me gusta pelear y ver equipos que se comprometen y que quieren mejorar en la parte administrativa y que quieren hacer buenos equipos y que quieren hacer buenos torneos para ser competitivos. Después la irregularidad no la ocultemos. Fue muy irregular, pero también le dio otro sabor y creo que eso también se vale. Y el rival del próximo fin de semana, sí, es un rival de cuidado, es un equipo grande que respetamos, que conocemos. Y sí, va a ser un gran partido, va a ser un gran partido y ojalá que preparemos la semana para estar acorde y para estar a las necesidades que vamos a tener. La última que le hago es sobre su continuidad. Gustavo, usted llegó de emergente, digamos que interino, y aquí estamos, fecha 21, y usted está buscando clasificar. ¿Cómo está la permanencia que usted diga en el marquillo? Lo vengo diciendo hace varias fechas atrás que me consultaban y hoy lo vuelvo a decir faltando una fecha para el final. Yo sé por qué soy hoy el técnico de San Carlos y sé por qué el equipo me eligió a mí. Eso a mí me dio tener la claridad y los objetivos muy claros. Hace muchos años que estoy en el país y sé cómo se manejan muchas cosas, pero creo que lo más importante, como lo dije anteriormente, no era la continuidad mía, sí o no, sino era que el equipo llegue a la última fecha con expectativas, con ganas de seguir peleando. Pero bueno, uno es gente de fútbol y también le gusta competir. Y lo daré todo, como lo hice en todos estos años, por esta camiseta de muchas que tuve. Y después Dios sabrá qué tiene para mí y para mi familia. Muchas gracias. Gracias a vos.